Tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa? Ya en lo que hemos visto del contexto de esta sección, creo que tenemos una respuesta muy clara. Lo primero que debemos aclarar es que no habla aquí del carácter del comulgante o del creyente. Es decir, en el sentido de qué tan digno es el creyente para participar de la cena del Señor. Pues siendo así, nadie podría tomar y comer. Nunca podremos calificar como dignos para participar de la cena del Señor. El único digno murió por nuestros pecados y solo por su gracia podemos acercarnos a él. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente. ¿Qué es indignamente? El mismo versículo 29 dice, sin discernir el cuerpo del Señor. Es no discernir el cuerpo del Señor. Es decir, la presencia del Señor está en la misma iglesia que es su cuerpo. Y esto era lo que los corintios no estaban valorando. Dice el versículo 22. El tema aquí era que algunos le estaban dando menos valor a la iglesia, menospreciando a la iglesia. Y si alguien le da poco valor a la iglesia, le dará poco valor a la cena y le dará poco valor a Cristo. El poco valor que le estaban dando a la iglesia era que la iglesia estaba dividida. Grupos depudientes y otros pobres. Mientras unos estaban comiendo y bebiendo a tal punto, que dice el versículo 21, que se estaban hasta embriagando, habían otros en la iglesia que tenían hambre y que no tenían nada que comer y que eran menospreciados por los otros de la iglesia. Y Pablo dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. Esto es tener en poco valor lo que es la unidad de la iglesia. Y esto significa no entender que la iglesia es un cuerpo y que en la misma iglesia está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa comer la cena del Señor indignamente. En la cena del Señor, muchos pastores dicen al creyente, a los creyentes cuando lo van a celebrar, que se examine. Hermano, examínese, pruébese, porque el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces aquí se entra en una especie de reflexión cuando se celebra la cena del Señor en muchos lugares y se le dice al creyente, si tiene algún pecado, no participe. Hermanos, realmente, si esto fuera así, nadie podría participar. Y el contexto real de esta enseñanza se ha pasado por alto, que es la división. Entonces llaman al creyente individual a que se examine y que si tiene algún pecado, no participe. Mientras que la iglesia, en términos generales, en muchas partes está dividida y así toman la cena del Señor. Y esta es la verdadera razón por la que se toma la cena indignamente. No está aquí hablando de que se examine y se pruebe y si tiene algún pecado, entonces no participe. Hermanos, si esto fuera así, le aseguro que ni siquiera el pastor que está guiando la cena del Señor podría participar. Y decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Ve usted que el ejercicio es en la cena yo decir, me pruebo a mí mismo, me examino y mirar si no tengo pecado? Y si no tengo pecado, entonces digo, ¿puedo participar? Se está engañando a sí mismo. Es lo contrario de lo que debemos hacer. Nos examinamos, nos probamos y al contrario reconocemos que tenemos pecado. Y venimos a la cena donde se está proclamando el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo y abrazamos la cena con mayor fe y reconocemos que Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados y resucitó para justificarnos de nuestros pecados y que volverá para glorificarnos de este cuerpo de pecados. Es al contrario lo que la palabra enseña con respecto a la cena del Señor. Si estamos aquí celebrando la cena del Señor, proclamando el evangelio del Señor, es para venir al Señor ante el trono de gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, reconociendo nuestros pecados y participar del evangelio del Señor en el pan y en el vino. Tomar la cena indignamente.